como está la gente vamos a armar esta carpa la climper vamos a armarlo a ver un tutorial es pesadita ahora no sé si servirá esto es la protección que va encima parece las unas varillas 1 2 3 varillas recordar cómo se lo habla esto va por aquí mi cela está quedando pequeña ahí va ya me perdí no entiendo las varillas tienen que ir por acá encima y luego cuando está templado este ganchito que está acá va a ir con este lado de aquí y eso va a levantar la carpa todo mal de nuevo y se levanta y así va quedando va tomando forma voy a poner esta varilla y eso era esto no entendía yo ajá qué chévere ya creo que por fin termine terminamos terminamos muy trabajoso pero está bacán elegante quán martín todo Gracias.